¡Llevo a la casa del papá! Con una visible sonrisa y acompañado de su familia, Santos Ramírez, el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, salió de la cárcel de San Pedro. Yo solo quiero agradecer a Dios que me haya permitido guardarme con vida. Estuvo 11 años con detención preventiva y en pasadas semanas logró su detención domiciliaria y permiso para trabajar. Yo no guardo rencor a nadie, pero estamos convencidos de que no haya gente que haga daño de esta manera. A propios y extraños, solamente porque la disputa ideológica, a veces la disputa de pensamiento, nos ha llevado a estas lides. Emocionado y orgulloso nos presentó a su familia, un pequeño de 5 años y una mujer que no podía contener las lágrimas al ver a su esposo libre. Quiero presentarles a mi esposa y quiero presentarles también a mi hijo. Hoy es un día glorioso para nuestro Padre Celestial. Primero agradecer a Dios que hemos conocido a nuestro Padre Celestial y hoy se ha hecho justicia, porque él es un hombre probo. Fue exactamente las 4 de la tarde con 30 minutos. Esa hora se quedará marcada en la vida del que un día fue un hombre fuerte del más y el hombre de confianza de Evo Morales. Gracias. Gracias. Gracias.